Probando, 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 un, dos, tres, para en la licuadora que empieza el texto. Sábado y octubre, sábado y octubre, a todo dormido. Entre a los grandes bailes de salón, super show y orquestas en mar. Este sábado vengan a bailar, este sábado vengan a bailar. La cumbia alchera sin mal en el estudio 1. Cumbia queer, cumbia queer, propizan para usted y su familia. Escúchenos también por la 93.7 de Nacional Rock. Este sábado a las 19, entra en la TV Pública. Trae a sus parientes favoritos del interior. En caso de ausencia puede venir con su mascota favorita.